Gracias, presidente. ¿Qué medidas inmediatas compromete la Junta a la provincia de Segovia para poder avanzar en la desescalada y garantizar la reconstrucción y seguridad sociosanitaria? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Se me ha olvidado. Tantas ocupaciones y tanto tiempo sin estar aquí, ya no sé qué botón tengo que dar, lo siento. Bueno, lo primero que quiero es agradecer las palabras del señor Tudanca y de su grupo, sobre todo en nombre de mi consejería, en el mío propio, en nombre del Gobierno, porque percibo una situación que puede ser muy importante para todos, que es la del consenso. Y yo creo que aquí en Sanidad tenemos que construir y tenemos mucho que hacer. En segundo lugar, decirles que esta pandemia ha sido terrible, 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 y lo hemos sufrido absolutamente todos, pero nos ha enseñado cosas, como todas las cosas terribles, y nos ha enseñado cuáles son las amenazas que tenemos, cuáles son las debilidades que tenemos, pero también nos ha enseñado cuáles son las fortalezas que tenemos y cuáles son las oportunidades que tenemos. Y ahora mismo las tenemos que construir. La desescalada que nosotros estamos planteando es una desescalada doble, una desescalada social y una desescalada sanitaria. La desescalada social tiene mucho que ver con la prudencia. Vísteme despacio que tengo prisa. Tenemos que ser muy prudentes a la hora de desescalar. Tenemos que utilizar criterios sanitarios y criterios epidemiológicos, porque sabemos que una crisis sanitaria solo se resuelve con criterios sanitarios y criterios epidemiológicos. Y además tenemos que prepararnos a una desescalada. Tenemos que tener muy claro que esto no se ha acabado, que probablemente estemos en una situación interepidémica, que a lo mejor en otoño tenemos nuevamente una situación como la que tenemos ahora, con lo cual tenemos que estar todos muy preparados ante esa eventualidad. Luego tenemos que, evidentemente, tener una desescalada sanitaria, tanto en hospitales como en atención primaria y como en emergencias. Y también una desescalada en salud pública, que va a ser muy importante, y en salud comunitaria. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Gracias. Compañeros de la Junta de Castilla y León y compañeras, algo nos ha enseñado. Nos ha enseñado, y a ustedes lo saben bien, que un político cuando su pueblo sufre, tiene que sufrir. Y que llorar es el triste derecho que le queda a aquel que sufre. Comprometanse aquí y ahora, porque de lo que usted me ha hecho referencia algo sabíamos. Pero comprometanse aquí y ahora a compensar parte del dolor agravado a los segovianos y a las segovianas, no por la falta de la previsión de la pandemia, sino por el abandono y discriminación sistemático al que han sometido durante décadas a nuestra tierra y a nuestra gente. Aléjense de quienes no han sabido, o lo que es peor, aléjense de quienes no han querido. Porque las desigualdades estructurales han generado tantas graves consecuencias coyunturales que Segovia padece el más sangrante número de personal sanitario infectado. Desgraciadamente, más del 25% de nuestras enfermeras, y hoy es su día, están infectadas. Es la provincia de España con mayor tasa de mortalidad per cápita. Y es, desgraciadamente, de las pocas provincias que aún quedan en rojo. Señorías, Segovia no les reprocha no haber previsto la pandemia. Segovia lo que les acusa, y ya sí, de habernos tenido abandonados, social y sanitariamente, durante las últimas décadas. Piden ayuda al Gobierno de España. Y luego no dotan de profesionales y de medios al hospital. No sabían ustedes en qué condiciones se trae un hospital de campaña. No se informaron de ellos. Después de dos semanas lo hacen público. No se dan cuenta que eso generó todavía más tozobra. ¿En qué condiciones tenían sus residencias públicas de mayores? ¿En qué condiciones tenían a los trabajadores de esas residencias públicas? ¿Y la inspección de las residencias privadas? ¿Estaban bien dotados? Ustedes saben que cientos de segovianos, números de los segovianos, tuvieron que venir trasladados al hospital de campaña de Valladolid, que sí que dotaron, mientras que en el de Segovia ni siquiera una misérrima tubería de oxígeno. Nuestros mayores, reconociendo el improbo trabajo del personal asistencial sin límite, han muerto solos y desamparados de garantías sanitarias, porque en la residencia de Segovia no había camas y los sabían todos. No había camas porque Segovia es la única provincia de todo Castilla y León que no cuenta con complejo hospitalario, señorías. Preguntas son retóricas, claro que sí, pero cargadas de dolor. Cargadas de dolor que tienen una única respuesta. Los sabían todos. Los políticos, las asociaciones, los colectivos, los ayuntamientos. Toda Segovia lo venía aclamando. Y hoy ya no es deslealtad exigirlo aquí. Hoy es nuestra responsabilidad exigirles el compromiso de cumplir con Segovia. Segovia será la última provincia en desescalar. Y la normalización de sus sectores productivos también, agravando sus heridas. Y tienen la obligación en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, con el plan de reconstrucción, de evitar que esas heridas sean también de muerte para su economía, para su prestigio y para su imagen. Sufran aún más. Es lo que tienen que hacer. Les decía que un político, cuando su gente sufre, tiene que sufrir. Y cuando el sufrimiento es tan grande como en esta miserable pandemia, que no deja ni llorar a la gente, tienen que seguir sufriendo hasta que la pobre gente pueda empezar a llorar. Aprieten los dientes con la provincia de Segovia. Apriétenlos ya. Y garanticen compensar por todo aquello que, por tenerlo abandonado durante décadas, ha causado más dolor que en ninguna otra parte de España. Y ahora sí, más que nunca, cumplan con su palabra y con su compromiso. Queremos nuestro hospital ya. Y cuando lo cumplan, también podrán llorar con Segovia. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Y luego nos dicen que nos va a sobrar dinero. No nos va a sobrar dinero. No, señor. Mire, yo lo que puedo hacer es, lo que evidentemente puedo hacer es garantizar mi compromiso personal y el de este gobierno y el de mi consejería con la salud de todos los castellanos y leoneses. Y por lo tanto, y por ende, de Segovia. De Segovia, de Soria, de Salamanca, de León y de toda y cada una de nuestras provincias. Es verdad que Segovia ha sufrido mucho. Es verdad que Segovia ha estado en el ojo del huracán. Es verdad que Segovia, la cercanía con Madrid, el no permitirnos desde el día 9 de marzo que se cerraran las comunicaciones, porque para nosotros era importante eso, para que no subiera la incidencia en Segovia. El hecho de que no se tuvieran en cuenta las medidas de movilidad, el número de residencias con personas ancianas que teníamos en Segovia, nos ha hecho sufrir mucho en Segovia. Pero es que en Segovia es cierto que la tasa de incidencia acumulada ha sido la más alta, pero la de letalidad no. Mírese bien los datos. La de letalidad no. ¿Y por qué no ha sido tan alta la de letalidad? Pues probablemente por un ejercicio de gestión, de planificación, de considerar que toda Castilla y León era una día única y que todos teníamos que trabajar en el mismo sentido y también por los magníficos profesionales. Y lo primero que yo quiero decir es muchísimas gracias a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que han permitido que llegáramos con menos letalidad y con menos fallecidos, teniendo una de las incidencias más altas de toda España. Y eso ha sido gracias a todos los profesionales. Y evidentemente hoy hemos recordado a enfermería y enfermería hoy es su día y hay que reconocer todo lo que han hecho durante esta crisis. Pero no solamente enfermería. Han hecho los médicos y los profesionales y las enfermeras de atención primaria el servicio de emergencias, el servicio de urgencias, el de medicina interna y sobre todo y especialmente la UCI de Segovia. Ha sido espectacular el trabajo que han hecho esos profesionales. Con lo cual yo desde aquí el agradecimiento eterno. Tiene que ir terminando, señor empresario. Pero evidentemente hay que hacer cosas y vamos a apoyar Segovia, vamos a apoyar el crecimiento de Segovia, evidentemente en las estructuras y estructuras polivalentes. Vamos a desdoblar porque no tenemos que olvidar una cosa. Está claro que COVID va a existir y tenemos que tener circuitos COVID y circuitos no COVID. Y desde luego vamos a trabajar con ustedes para reconstruir Segovia y todas las provincias porque se lo merecen los castellanos y leoneses. Pero francamente ha habido cosas que nos lo tenemos que hacer mirar todos. 22% de profesionales afectados en España, 12% en Castilla y León. Ojo. Gracias.